Música Tenemos pequeños detalles de este cenotafio que son muy interesantes y uno de ellos es el que tengo a mi espalda que es la rosa juradera ¿Por qué es juradera? Pues porque esta iglesia es juradera es una iglesia en la que se puede hacer el juramento de verdad o de fidelidad ante un juez o ante la toma de posesión de un cargo importante en la basílica o en la administración diocesana Esta iglesia era juradera junto con otras tres iglesias de Castilla y León una de ellas Santa Gadea de Burgos que es más famosa por la historia porque el Cid obligó a hacer juramento al rey que no había tenido parte en la muerte de su hermano que habría sido el heredero legítimo de la corona de Castilla y León cosa que nunca le perdonó el rey al Cid pero esta también junto con la de San Isidro de León es Ilese Juradera por ese fin quien venía aquí ante la autoridad que le había traído aquí que le había convocado aquí tenía que venir y poner la mano aquí y jurar aquello que se le decía o aquello que tenía que hacer ¿Juro decir la verdad en lo que se me ha preguntado en el tribunal? ¿Juro decir la verdad en lo que se me ha preguntado en el tribunal? ¿Juro hacer y cumplir todo aquello que está mandado, por ejemplo, en un cargo? Esta forma de decir verdad o de tomar juramento es una forma típicamente del lenguaje anglosajón no del lenguaje que viene de la tradición romana la tradición romana de hecho en la tradición romana la palabra juramento no tiene nada que ver con esta situación sino la palabra juramento es algo así como nosotros diríamos como un documento en el que se testifica algo o se dice algo en la tradición germánica sin embargo ya tiene que ver con lo que nosotros llamamos y se llama en la historia los juicios de Dios ¿qué es? que nosotros comprometemos en juramento ante Dios algo y ese Dios se simboliza en un signo aquí es la rosa juradera por ejemplo en Roma evidentemente es muy famosa la boca de la veridad pero que la tradición tiene la misma tradición son lo que se llaman las ordalías es la palabra digamos más culta en castellano pero que la palabra más conocida es juicio de Dios que curiosamente viene de una raíz que en alemán significa juicio la palabra original